Con la mano arriba y haciendo el coro que dice Levanta la mano si tú quieres sentir Levanta la mano si tú quieres sentir La unción de Cristo que se mueve aquí La unción de Cristo que se mueve aquí El diablo no quiere que tú abras la boca El diablo no quiere que tú abras la boca Porque si abres la boca ese diablo se enoja Si tú abres la boca mi hermanito ese diablo se enoja Levanta la mano si tú quieres sentir Levanta la mano si tú quieres sentir La unción de Cristo que se mueve aquí La unción de Cristo que se mueve aquí Yo siento el fuego, el Espíritu Santo Yo siento el fuego, el Espíritu Santo Si no lo sientes mi hermano, levanta las manos Si no lo sientes mi hermano, te digo Levanta la mano si tú quieres sentir Levanta la mano si tú quieres sentir La unción de Cristo que se mueve aquí La unción de Cristo que se mueve aquí Oye me, tienes que levantarle la manita a papá Tú sabes Cuidado Si no le hace caso a papá, tú sabes Y yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya le fui con él Levanta la mano si tú quieres sentir Recibe, recibe La unción de Cristo Oye mi hermano, párate de la silla Vamos, vamos, vamos a adorar a Dios Párate, párate Ay, no te quedes sentado Párate, párate Ay, no te quedes sentado Si tú quieres la unción Del Espíritu Santo Si tú quieres la unción Del Espíritu Santo Párate, párate Adora al Señor Alaba Te mordió Te mordió Te mordió Porque no le hiciste Paso a mi Señor A mi Señor Porque no le hiciste Paso a mi Señor A mi Señor Te mordió Te mordió Te mordió Te mordió Me voy Te mordió Te mordió Te mordió